¿Qué tal chicas? Bueno, yo a veces por la mañana paso frío, ¿eh? Por eso esta chaqueta es la mía, pero quedan algunas en la web. Y por eso digo, voy a hacer el vídeo con la chaqueta, luego ya no, luego el resto del día... Bien, y por la noche, si me siento alguna terraza, también tengo fresco. Estas chaquetas me van fenomenal. A ver, os cuento, llevo la lencera de 13,99 que hay hasta la XXL, ¿vale? Y vale 14,99 la 3XL. Y hay, no menos, 10 colores. Y el pantalón, bueno, este pantalón es tan cómodo, súper elástico, ya sabéis, lleva goma, con el cordón te lo ajustas a la medida que tú quieras. Y yo me lo he puesto así un poquito tobellero. Lo llevo con los zapatos plata, que son súper cómodos, ya lo he comentado un montón de veces, que como no los llevas así, pues a mí me gusta que alargue la pierna, pero ir cómoda. Y de estos quedan muy poquitos, este estampado y este. Que aquí lo he puesto con la camiseta básica de 13,99. Hay dos versiones, si te apetece así con algo más pegadito arriba o con la básica. Bueno, pues ya tenemos otra idea. Un besito.